Música E a 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 b a 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 a- a 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 La protección, me temblan tu espada arriba Mi corazón, el agredor, nunca sigo el miedo Tiene mucho que vencer Tiene mucho que vencer Salto a la piscina Cadánamas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!